Bueno Martín, un partido siempre suma, sumar minutos en la selección, ahora en el segundo tiempo te moriste de frío, ¿no? Sí, complicado. Obviamente que contento por la oportunidad, pero se dio un partido muy tranquilo en el segundo tiempo. Bueno, por suerte, ¿no? Pero bueno, se sufrió un poco bastante el frío. ¿Cómo vienen para la Copa? Me imagino que con todas, sabemos, hay alguna ausencia ahí para arrancar, pero con toda la fuerza, ¿verdad? Sí, con las mejores expectativas. Sabemos que tenemos un equipo para ser competitivo. Generalmente Uruguay en estos campeonatos se hace fuerte partido a partido, siempre de menos a más. Pero sabemos que es importante pasar de fase, hacer un buen arranque para después, con el correo de los partidos, se vayan incorporando algunos compañeros que están lesionados, algunos que no llegan en su mejor forma. Y eso es fundamental. Aparte ya arrancan con uno de los candidatos más fuerte del grupo, ¿no? Sí, creo que es el otro equipo también con historia, fuerte, competitivo. Y bueno, sabemos que también van a ser locales ahí, así que va a ser un debut muy duro. Que bueno, esperemos, como te decía, empezar con el pie derecho porque va a ser muy importante para el resto de la Copa. Bueno, mandarle un saludo a la gente del interior que siempre lo está apoyando especialmente a esta selección. No, sabemos que sí, siempre un saludo grande a toda esa gente que sabemos que contamos con el cariño de todo el país. Muchas gracias.